Mira, Dios no da puntada sin hilo. Él conoce toda nuestra historia, la de cada uno de los que estamos aquí. Conoce lo que estamos viviendo, conoce tu corazón, tus pensamientos, tus deseos, tus temores, tus angustias, tus preocupaciones, tus proyectos, tus enfermedades, tus dolores. Conoce todo. Y tiene el regalo para ti de su palabra. Quiere hacer algo contigo a través de su palabra. El viaje de la palabra de Dios no es fácil, es un viaje largo. Desde el corazón de Dios, a través de los profetas, de los evangelistas, o a través de la boca de Jesús y aquellos que tomaron las palabras y las guardaron en su mente, en su memoria. Los escritores que, inspirados por el Espíritu Santo, las pusieron por escrito, las pasaron de comunidad en comunidad. Los que las han transcrito durante milenios, hasta llegar a nosotros, traducidas a nuestro idioma. Han sido proclamadas aquí hoy, en la misa. El sonido viaja por el aire, entra primero por aquí, sale por los altavoces y a nuestros oídos. Y entonces vienen las dos partes más difíciles del viaje que esta palabra de Dios quiere hacer para transformar tu corazón. ¿Qué es pasar de tus oídos a tu mente? Es un paso difícil, porque tenemos la mente muy ocupada, ¿verdad? Seguro que estábamos escuchando las lecturas y estábamos pensando en un montón de cosas. O a lo mejor simplemente estábamos, por decirlo de alguna manera, pero no por la palabra, empanados. Estábamos distraídos, ¿no? Y ya está. Ese es el primer paso difícil, más difícil que todos los milenios que lleva recorriendo, de libro en libro. Y el segundo paso, más difícil todavía, es que una vez ha entrado en tu mente y la has escuchado, no solo la has oído, sino que la has escuchado, que pueda llegar a tu corazón. Porque cuando llega a nuestra mente empezamos a ponerle filtros. Hay cosas que no entendemos, que no nos dicen nada. La palabra utiliza a veces un lenguaje que nos es un poco ajeno. Sin embargo, cuando esta palabra llega al corazón, produce una transformación en la persona que la recibe. Yo pido al Señor hoy que podamos todos acoger esta palabra, porque es una palabra muy importante. Y realmente, quien la escuche, quien la haya escuchado y acogido, y espero que esta humilidad ayude para poder escucharla y acogerla mejor, experimentará una transformación en su interior. Mira, lo primero es que en el Evangelio, normalmente dice, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, y dice algo. Sin embargo, hoy tiene una introducción súper larga. Los que venís a misa diaria me habéis escuchado decirlo muchas veces. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó, se acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Toda esta introducción larga es como una técnica que nos está diciendo hoy, atentos, que lo que Jesús va a decir hoy es muy importante, es crucial. Te va la vida en ello. Es el inicio del sermón de la montaña, los que recordéis esta expresión, los mayores. El sermón de la montaña, donde Jesús va a expresar, a explicar, cómo es la vida del cristiano, en qué consiste vivir como discípulo suyo. Y entonces, pronuncia nueve veces esta palabra, bienaventurados, en griego, makairoi. Es una felicitación, felices, dichosos, bienaventurados. ¿Y a quién llama Jesús bienaventurados? Bienaventurados, aquí es donde, si escuchamos, nos puede reventar la cabeza. Bienaventurados los pobres en el espíritu. ¿Cómo? Bienaventurados los que son fuertes, los que confían en sí mismos. ¿Cómo que los pobres en el espíritu? Pobres, los pobres en el espíritu, diríamos nosotros, ¿no? Bienaventurados los mansos. Los mansos no van a ningún puesto. Aquí hay que luchar por ganarse un hueco en el mundo. ¿Cómo que bienaventurados los mansos? ¿Cómo puede...? ¿Qué sentido tiene esto? Bienaventurados los que lloran. Felicidades a los que lloran. ¿Cómo? Estamos rezando hoy por muchos difuntos. Especialmente por Encarna. Pero llevamos a muchos en esta misa. ¿Cómo que felicidades a los que lloran? Esto es una especie de chiste macabro. Es una broma de mal gusto. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia. No, hombre, no. Bienaventurados a los que se les hace justicia. Pero los que tienen hambre y sed de la justicia. ¿De qué estás hablando, Jesús? Bienaventurados los misericordiosos. Si tú, los misericordiosos son bobos. Siempre los engañan. Le has dado cinco euros al pobre que estaba no sé dónde. Y a la media hora te lo has encontrado con una litrona de cerveza. Para eso sirve ser misericordioso. Para que te engañen como un tonto. ¿No? Bienaventurados los limpios de corazón. Eres tú, poco inocente. No, no, pensa mal y el sentarás. ¿Cómo que los limpios de corazón? A eso les engaña todo el mundo. Bienaventurados los que trabajan por la paz. Los mayores decís, yo ya me ha cansado de eso. Yo cada palo que aguante su vela. ¿No? Trabajar por la paz hoy en día. Yo no estar bello y la múa familia. Es de mes que se apañen con Pugben. ¿No vivimos así un poco? Es que trabajan por la paz. ¿Qué van a conseguir? Sí, haz cenas de manos unidas. Pasa, pasa la colecta para el domundo. Y ayuda a Caritas. Ahora y Quildonales, gracias, después. Después seguís todo igual. Pero hemos dicho que arrepleguen, si después es politismo, se roben todo. ¿Con qué bienaventurados los que trabajan por la paz? Y ya sigue, ¿no? Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Y bienaventurados cuando os insulten y os persigan y os calumnen de cualquier modo por mi causa. Mirad. Jesús felicita a aquellas personas que tienen una u otra causa de sufrimiento en el fondo. Sufrimiento que nos puede venir de distintas maneras. Si algo tenemos en común todos los que estamos hoy aquí es que todos sufrimos. A veces sufrimos por cosas naturales, por la limitación de nuestro ser humano como consecuencia del pecado original desde el principio. Sufrimos por la enfermedad, sufrimos por la vejel, sufrimos por el dolor físico, sufrimos por el cansancio, por el hambre, por la muerte, por las dificultades económicas, por las preocupaciones de día a día. Pero no solo sufrimos por cosas, digamos, naturales o propias de la condición humana. también sufrimos como consecuencia de nuestros pecados. Hay mucho sufrimiento de nuestra vida que es causa de nuestras propias acciones. Esto ahora no está de moda. Ahora la mayoría de los psicólogos se dedican a decir que la culpa no existe. Mucho del sufrimiento viene de acciones que hemos hecho nosotros mismos. ¿Cuánto sufrimiento en nuestra vida por propias palabras nuestras? ¿Por propias acciones nuestras? ¿O omisiones? ¿Cosas que hemos dejado de hacer y que debíamos hacer? Y hay otro sufrimiento que tiene como una doble vertiente. Uno es el que sufrimos injustamente por pecados de otros y otro es el que sufrimos por intentar hacer el bien. Pues bien, mirad, cada uno sabrá por qué está sufriendo ahora y cómo es de grande este sufrimiento que hay en su interior. Yo quiero hoy fijarme en una de estas bienaventuranzas. Ha dicho Jesús, Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. El Señor te dice que conoce tu sufrimiento y te promete que serás consolada, que serás consolado en tu sufrimiento, en tu llanto. Que esto que te pesa tantas veces en el corazón, estas lágrimas que a veces has derramado en secreto, esta angustia que tantas veces has sentido, esta desesperanza que has experimentado o que a lo mejor estás viviendo ahora, tiene una respuesta. Y es la que hemos escuchado en la primera lectura. Decía San Pablo, Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo. San Pablo tiene la experiencia de que Dios es el Padre de las misericordias y el Dios de todo consuelo. Y dice, nos consuelan cualquier tribulación nuestra hasta el punto que podemos nosotros consolar a los demás en cualquier lucha. Mediante el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. En este sufrimiento que hay en el corazón de todo hombre, Dios quiere que a través del encuentro personal con Él, de la escucha de Su palabra, de la confesión, de la comunión, de la oración, puedas ser consolado, puedas ser consolada. Y que experimentando tú este consuelo, puedas consolar a otros. ¿Cuántas veces nos pasa? Y estoy convencido que en el día que estuvisteis en el tanatorio y toda la familia, os pasó más de una vez. Que os han visto fatal y alguien nos ha dicho, ay, yo cuando murió mi madre también, ay, yo cuando murió mi tía, qué mal estaba. ¿Cuántas veces vamos a contarle un sufrimiento a otro y acabamos cargando con el sufrimiento del otro? ¿Cuántas veces, pues si yo te contara, ay, pues si tú saberes, ay, pues que narrao tens, fíjate, al final, si es que, así ha vinguto a partir. Cuando en nuestro corazón no hay un consuelo profundo, no podemos consolar verdaderamente a otro. Podemos decir frases hechas te acompañan el sentimiento. Mucho ánimo. Ya verás cómo se te pasa. Estoy ahí. Cuenta conmigo. Que a veces son frases hechas y muchas veces son realmente un deseo de expresar la cercanía y el amor. No las desprecio para nada. Pero es verdad que son palabras que no pueden consolar lo profundo del corazón. San Pablo, que es discípulo de Cristo y por seguir a Jesús está experimentando tribulaciones, es decir, dificultades, sufrimientos, experimenta al mismo tiempo cómo es consolado por Dios. Mirad, nuestra sociedad que se ha apartado de Dios busca consuelos inmediatos. En las redes sociales, en el móvil, en las series, en la música, en el dinero, en las compras, en la comida, en el alcohol, en el tabaco, en las drogas, en los viajes, en las relaciones sexuales. como todo esto no consuela nuestro corazón, mucha gente y a lo mejor alguno de los que estáis aquí, estoy casi seguro que más de uno de los que estáis aquí, lo empieza a buscar en remedios espirituales que no tienen nada que ver con la fe. Yoga, meditación trascendental, Reiki, yo qué sé, maderoterapia, aromaterapia, musicoterapia, viajes astrales, constelaciones familiares, tipos de chamanismo. Yo sigo sorprendiéndome de las cosas que llego a ver y que me llegan y de las cosas que he visto en algunas casas y que he tirado a la basura después de que aparezcan graves problemas por utilizar todas estas cosas. Si alguien está haciendo alguna de estas cosas os invito a que dejéis de hacerlo lo antes posible. porque nos abren puertas al mal en nuestra vida. Cierro el paréntesis. Empiezas a buscar soluciones espirituales también inmediatas a modo de consumismo. Yo no tengo una varita mágica la iglesia tampoco pero tiene el poder de la presencia del amor de Dios el poder de la salvación de Jesús un poder que se expresa en el amor por cada hombre y cada mujer un poder que se recibe una gracia un regalo a través de los sacramentos. ¿Tú quieres tener una experiencia de Dios? ¿Quieres poder vivir este consuelo? acércate a la iglesia escucha su palabra aprende a rezar reza el evangelio de cada día prepara una buena confesión pide perdón por tus pecados comulga cada domingo acércate a él porque con él todo es distinto porque con él la vida cambia el sufrimiento desaparece no seguimos a un crucificado que ha resucitado pero que ha pasado por la cruz también nosotros pasamos por la cruz pero con un consuelo que nos hace capaces de consolar a los que pasan por cualquier lucha es que el Señor así nos lo conceda gracias 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 gracias